Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque tu estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. En noches de desvelos, en aquellas noches frías de invierno, siempre estuvo el calor de tu amor, para que esa vida pequeña perdurara, y hoy pueda cantar al Creador de la vida, Jesús. Pero en este disco y desde este surco, canto para ti, querida mamá. Madre mía querida, hoy te vengo a traer este humilde canto, que brota de mi ser, cumpliendo un mandamiento, que en la Biblia encontré, honrando a mi Padre, y también a ti, Madre, largos días tendré. Hoy por eso te canto, Madre con todo amor, porque tú has sabido tenerme compasión. Y leyendo dentro de mi corazón, yo he sabido que tú, después de mi Dios, eres todo mi amor, al mirar tu carita, ya la noto arrugada, y tu cabellera, y tu cabellera, está toda blanqueada, pero hay una cosa, que no ha cambiado en ti, y es tu amor hacia mí, y esa grata ternura, madre mía del alma. Y delivery, generosa sequגコーン, porque lo me parece připá climate, куда está calibration, sin que semillas, el poder, que no ha cambiado en ti, allá, se십ó. que está alleszando.